El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria, donde enseño la Palabra de Dios cada día. Y de veras oro para ser guiado por el Espíritu Santo en lo que deban escuchar. De paso, lo bueno es que yo logro oírme también y aprendo y crezco al mismo tiempo que ustedes. Y he estado enseñando de cómo ser piadoso en un mundo impío. Es una serie que ideé hace 12 años y realmente sentí que debía recobrarla, sacudirla y predicarla de nuevo, porque estamos viviendo en medio de más y más impiedad todo el tiempo. Y sin embargo, como creyentes en Cristo e hijos de Dios, somos llamados a estar en el mundo, pero no ser de Él. Jesús no quiso sacarnos del mundo. Él quería que estuviésemos aquí y le representásemos a Él. Él dijo, somos sal y luz. Y sabe lo único que elimina la oscuridad es la luz y la sal. Da sabor a la comida. Y si usted es la sal de la tierra, significa que la gente debería verle a usted y decir, vaya, tú le das sabor a todo. Es que la forma en que vives tu vida hace que todo sea mejor. Somos embajadores de Dios. Él hace su invitación al mundo a través de nosotros. Y terminamos ayer enseñando de no comprometernos con el mundo. Y cómo tenemos que ser cuidadosos con el compromiso, porque es una de las señales de los últimos tiempos. Satanás obra incesantemente tratando de lograr que nos contaminemos. Y hoy quiero hablarles de perseguir la santidad. Me pregunto cuánto tiempo hace desde que usted oyó un buen sermón de la santidad. Y espero que no haya sido mucho tiempo. Porque espero que sus pastores y maestros estén enseñándoles lo que Jesús dijo acerca de vivir una vida santa. No legalista, sino santa. Somos hechos santos por la sangre de Jesús. Y cada hijo de Dios es santo. Pero, usted dirá, pero espéreme, yo conozco cristianos que no actúan santamente. Pero, Bea tiene un espíritu. Usted es un espíritu. Tiene un alma y vive en un cuerpo. Y hay muchas cosas grandiosas que tienen su espíritu. Que nadie puede ver aún a través de su cuerpo porque usted no está rindiendo su alma a Jesús. Hay cristianos, cristianos y los carnales que son personas que creen en Cristo. Le han aceptado como el único sacrificio por sus pecados. Pero aún viven y caminan conforme a la carne. Y honestamente, así empezamos todos. Pero no se supone que nos quedemos como empezamos. Dios le encontrará donde está, pero le ama demasiado para dejarle donde le encontró. Y no nos meteremos en problemas cuando Cristo venga si no somos perfectos. Y de hecho, no lo seremos. Pero Dios sí espera que estemos progresando. Mire su vida y pregúntese. Tenga una reunión consigo mismo, pregúntese. ¿Estoy yo progresando? Y vea, yo no creo que alguien puede sinceramente nacer de nuevo. Y no ver cambio alguno en su comportamiento. Mi padre no recibió a Cristo hace sus 83 años triste. Me alegra que le recibió antes de morir, porque murió a los 86. Pero fue una de las personas más malas que jamás quisiera conocer. Y tenía una boca asquerosa. Mire, él decía toda clase de malas palabras horribles, habidas y por haber, y me crió oyéndolo. Y odio las malas palabras. Yo las odio. Y sabe, después de recibir a Cristo como su salvador, no creo jamás haber oído al hombre maldecir. ¡Wow! Yo vi el cambio. Y él no tuvo mucho tiempo para crecer como cristiano. Pero llegó a ser más dulce, más amable. Más agradecido. Y pienso que, si usted dice que es cristiano y le entregó su vida a Dios, y no hay un cambio, pues, ahí algo anda mal. Quizás debe regresar a la primera base. Hablar con Dios de algunas cosas. Y cuando Jesús viene a vivir en nosotros a través de su Espíritu, Él trae todo con Él. Mire, usted tiene el fruto del Espíritu en usted. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todas esas cosas están en usted, en su Espíritu. Están ahí, en forma de semilla. Y si las riega con la palabra de Dios, deja que el sol de justicia brille sobre usted. Pasa tiempo con Dios. Riega la semilla con el agua de la palabra. Crecerán y prontito, su mente será renovada. Usted va a querer lo que Dios quiere. Su voluntad cambiará y no estará viviendo por cómo se siente, sino de acuerdo a la palabra. Y tan pronto como esa parte almática suya, mente, voluntad y emociones, comiencen a estar bajo el liderato del Espíritu, de su Espíritu, entonces otros podrán ver a Jesús brillar a través de su cuerpo. Y es lo que necesitan. Y vea, podemos decir, mi corazón es recto hasta el fin del mundo, pero la gente no ve el corazón. Dios puede, pero la gente no. Solo den su comportamiento. Y hace un par de días hablamos de cuán importante es poseer comportamiento piadoso. Y vamos a hablar de la santidad. Hebreos 10, verso 10. Y por su voluntad hemos sido hechos santos. Por el sacrificio del cuerpo de Jesucristo una vez por todas. Y Él dijo, hemos sido hechos santos. Pues si ha sido hecho, lo es. Tres versos más abajo, en el 14, dice algo que podría ser confuso si uno realmente no entiende cómo opera. Pues por un sacrificio, Él ha hecho perfectos por siempre a los que están siendo hechos santos. Y en el verso 10 dice, han sido hechos santos, pero el 14 dice, están siendo hechos santos. Y eso es exactamente de lo que hablo, que tiene que ver con su espíritu. El Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo porque Él es santo. Así que cuando el Espíritu Santo viene a vivir en uno, Él trae su santidad con Él. Así que usted es santo. En su espíritu, usted ha sido hecho santo. Pero al mismo tiempo, está siendo hecho santo. A través de la obra que el Espíritu Santo hace en usted, se llama santificación. Somos santificados por el Espíritu, que es ser hecho santo. Y vea, Dios nos ha dado justicia por la fe. Nos la atribuyó a nosotros, dio a nosotros, pero aún no hacemos todo bien. Pero, sí hacemos las cosas un poco mejor. Todo el tiempo. Yo ciertamente me comporto mejor que hace cinco años atrás. Vaya, si miro atrás, 40. ¡Uh! Soy totalmente diferente. Ni me reconocería a mí misma. A veces uno crece en tan pequeños incrementos que uno no lo nota. Pero si uno mira atrás y ve cómo era. Yo siempre digo, bueno, no estoy donde debo estar, pero gracias a Dios no estoy donde estaba. Voy de camino. Amén. Espero que puedan decir lo mismo. Y... Somos hechos santos para ser obedientes a Jesucristo. Dios nunca esperaría que fuera santo si no le hubiese dado santidad. Nunca esperaría que actuara bien si no le hubiese dado justicia. Jesús dijo, mi paz les dejo. Así que tenemos paz. Es un fruto del Espíritu. Dios nunca requeriría que caminara en paz en el mundo si no tuviera paz alguna. No puede dar lo que no tiene. Oh, quisiera que todos lo entendieran. Porque a veces vamos a la iglesia y oímos, debes hacer esto, no hagas lo otro, deja de hacer aquello y vamos a casa, tratamos. Pero si uno no sabe realmente quién es en Cristo, vea, tiene que ser el fundamento de todo. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué ha hecho Jesús muy dentro de mí? Y cuando comienzo a creer que yo tengo esas cosas que Dios dice que tengo, aun si yo no actúe conforme a ello, comienzo a creerlo, entonces produciré lo que yo creo. Uno se convierte en lo que cree. Primera de Pedro 1, 2 dice, Ustedes han sido escogidos de acuerdo a la presencia de Dios, de Dios el Padre, a través de la santificadora obra del Espíritu, para ser obedientes a Jesucristo, y han sido rociados con su sangre, que gracia y paz sean suyas en abundancia. Así que... Dios ha predeterminado que Él quiere que vivamos vidas santas ahora. Eso no quiere decir que por sí solo pasará, sino que es su voluntad para nosotros. Y Él no espera que lo hagamos solos. Él nos dio su santo espíritu y vino a vivir en nosotros sin dejarnos nunca ni abandonarnos. Y Él es nuestro maestro, enseña verdad, es nuestro fortalecedor, es nuestro ayudador. Él nos da convicción de pecado, nos convence de justicia. Dios mío, ¡cuán maravilloso ministerio tiene el Espíritu Santo! En nuestras vidas deberíamos estar agradecidos por el Espíritu Santo. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin darnos lo que necesitamos. Primera de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes no se conformen a los malos deseos que tenían cuando vivían en ignorancia. Pero justo como el que les llamó es santo, sean santos en todo lo que hacen, pues escrito está, sean santos, pues yo soy santo. Y saben que esa escritura antes me asustaba, porque yo decía, ¡ay, tengo que ser santa! Y yo sabía que me faltaba en muchas áreas de mi vida, pero la amplificada, que amplifica parte del original en el griego, dice en paréntesis después, sean santos porque yo soy santo, dice que es creciendo en madurez espiritual. Así que, somos hechos santos, pero Filipenses 2, 12 dice, trabajen su propia salvación con temor y temblor. Bueno, la Biblia ya dice que somos salvos por gracia, no por obras. Así que, ¿por qué no dice trabajen por su salvación? Dice, trabajen su salvación. Lo mismo de lo que hablo, lo tiene usted. De veras lo tiene. Lo tiene. Pero quizás el mundo no lo ve aún. ¿Sabe cuando nace de nuevo, si es calvo, no le crece pelo? Y cuando nace de nuevo, si está de sobrepeso, no va de repente a perder 50 libras y de súbito de un día a otro. Está en el peso perfecto. Dios está ahí para ayudarnos, no para hacer todo por nosotros. Así que, fije la meta de su vida, de vivir santamente, es lo que Dios quiere. Ahora, oiga esto. Persiga la santidad. Perseguir es ir tras algo, buscar algo con todas sus ganas. Persiga la santidad, sin la cual nadie jamás verá al Señor. Oh, Dios mío. Oh, oh. Hebreos 12, 14, dice, Haga todo esfuerzo de vivir en paz con todos y de ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo pensaba esta mañana, ¿por qué están la paz y la santidad juntos? Haga todo esfuerzo de vivir en paz y de seguir la santidad. ¿Por qué creo que la paz tiene que estar ahí? Porque si estamos enojados siempre, agitados, con confusión, frustrados, no podemos oír a Dios. Yo no tendré aquella sensitividad de mi espíritu y saber que el Espíritu Santo me da convicción. No, Joyce, no lo hagas. Sí, Joyce, haz esto. Así que, si queremos oír a Dios, será muy importante que aprendamos a vivir en paz. Es una de las razones por las que la Biblia dice que no nos quedemos enojados, no permitamos que el sol se ponga sobre nuestra ira y que perdonemos rápido, plena y completamente como Dios perdona. No se ofenda fácilmente. No tenemos que estar enojados por todo, todo el tiempo, porque mientras más uno se enoja, menos puede ser guiado por el Espíritu. Por favor, entiéndalo. No puede oír de Dios si está confundido siempre. Y tenemos que ser capaces de oír de Dios. Yo estaba viendo una película la otra noche. Tenía una base cristiana y me gustó lo que una joven dijo. Alguien le decía, bueno, ¿cómo sabes lo que es correcto o malo? Ella decía, si es correcto, todo por dentro está callado. Si está mal, siento mariposas. Y yo pensé, ¿qué forma tan bella de describirlo? Es que la conciencia es una función de nuestro espíritu. Y su conciencia le dará paz si está haciendo lo correcto. Y si no está correcto, no tendrá paz. Y vaya, hay que prestar atención a eso. Haciendo todo esfuerzo. Hay un esfuerzo para ser un cristiano victorioso. Haciendo todo esfuerzo de vivir en paz con todos y de ser santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, déjeme aclaro algo antes de que se enojen. Esto no dice que si no ha llegado a la santidad, no verá al Señor. Pero dice, si no está persiguiendo la santidad, no verá al Señor. Y si ama a Jesús, nadie tendrá que darle por la cabeza con un sermón. Debería ser algo como, ay, Señor, qué bueno que oí eso. Quiero ser obediente a Cristo, le amo. Jesús dijo, si me amas, me obedecerás. Lo que pasa a veces es que la gente no sabe hacerlo. Y mi trabajo como maestra es explicar estas cosas como lo hago hoy, que lo tiene por dentro. Ahora, usted trabaja con el Espíritu Santo para desarrollar lo que tiene, que se vea en su comportamiento correcto y ese comportamiento sea un testimonio a la gente en el mundo y podrá ser un testimonio con sal y hacer tener sed por lo que tiene. Yo amo eso. En absoluto lo amo. Pero, ¿qué de la salvación por gracia y no por obras? Bueno, el libro de Romanos dice que ninguno puede ser hecho justo o recto por obras, sino solo por fe en Cristo. ¿Y qué de eso? Bueno, la gracia justifica al pecador, pero nunca justifica el pecado y allí es donde mucha gente se equivocan sobre la gracia. Piensan que pueden vivir de cualquier forma en que quieran y la gracia los cubre. No, no, no. La gracia justifica al pecador, pero no justifica el pecado. Somos hechos rectos con Dios por la gracia, de Dios salvos por la gracia. pero aún debemos trabajar con el Espíritu Santo y hacer el esfuerzo por la gracia que Él continúa dándonos de vivir la clase de vida que le dice a otros, yo soy hijo de Dios y no necesito una calcomanía para que alguien sepa que soy cristiano. Quiero que lo sepan por la forma en que trato a otros y la forma en que me comporto. Y no nos comportamos perfectamente, pero si maltrata a alguien tan pronto como sienta convicción del Espíritu por algo, debería volver y decir, ¿sabes? Estuvo mal la forma en que actué, perdóname, por favor. No creo que el mundo espera que seamos perfectos, pero sí esperan que seamos reales, genuinos, honestos. Pablo dijo, no toma la gracia de Dios en vano. Necesitamos a la gracia de Dios que nos ayude en todas las áreas de nuestra vida ahí. ¿Sabe? Es algo muy sencillo. La fe sin obras está muerta. Yo tengo fe que Jesús llevó mis pecados. Yo creo que Jesús tomó todos mis pecados. Él absorbió nuestro pecado. Lo llevó a la cruz y Él mató el poder del pecado sobre usted allí en la cruz. cumplió la ley. Él fue sepultado y tres días después resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. 50 días después en el día de Pentecostés, Dios mandó al Espíritu Santo. La gente fue llena, bautizada con el Espíritu Santo y un nuevo poder entró en ellos. cuando cuando tiene el Espíritu Santo en su vida, tiene el poder de vivir la vida de un creyente. ¡Guau! Quizás pueda darse cuenta que estoy emocionada hoy. Santiago habló de este tema de la fe y las obras. Es por eso que digo que si tiene verdadera fe tienen que haber obras. No puede tan solo tener fe genuina y no cambiar. ¿Y sabe qué? Antes de aprender la palabra de Dios honestamente, yo podía maltratar a personas sin darme cuenta, pero no puedo hacerlo ahora porque he aprendido tanto de la palabra y tengo al Espíritu Santo en mí y yo sé sin que pase mucho tiempo sé si mi comportamiento es correcto. Santiago 2, 14 al 20 dice, qué bien hace hermanos y hermanas si dice que tiene fe pero no tiene obras. ¿Puede la fe sola salvarle? Suponga que un hermano o una hermana no tenga ropa ni comida y usted le dice, bueno, vayan en paz, abríguense y coman bien pero no hace nada por ayudar su necesidad física. ¿Qué bien es ese? Mire, hacemos esto mucho. Alguien dice que tiene necesidad y decimos oro por ti. Bueno, mire, Dios habló a mi corazón hace unos años atrás y dijo, deja de pedirme que haga cosas que tú puedes hacer y no quieres. Quizás alguien le dice, mira, tengo un gran problema, no pude pagar mi alquiler este mes porque mi hijo se enfermó y es genuino una necesidad. Galatas 6 dice, cuando la oportunidad se allegue, haga el bien, especialmente aquellos de la familia de la fe y dirá, bueno, voy a orar por usted, ora que Dios le dé el dinero para pagar el alquiler, pero tiene el dinero en el banco, puede pagarlo usted. No pague el televisor. es que a veces somos codiciosos, egoístas, no queremos hacerlo. Que Dios lo haga, pero no queremos nosotros. En la misma forma, la fe, si no es acompañada por acción, está muerta. Galatas 5, 6 dice, la fe obra por amor. El amor es lo que le da poder a la fe. Saber que Dios le ama y permite que el amor fluya a otros. Y quizás alguien dirá, bueno, usted tiene fe y yo tengo obras, muéstrame su fe sin obras y yo le muestro mi fe por mis obras. Yo le puedo decir a la gente, soy cristiana, 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 pero mire, si es cristiano, producirá fruto cristiano y de veras no tendrá que decirle a nadie. Un árbol de naranjas o de durazno, lo que sea, no grita, soy durazno, durazno. Sé que es un árbol de durazno, los tiene. Sé lo que es un árbol de plátano por los plátanos y si tiene carácter piadoso y fruto, la gente sabrá que es hijo de Dios por causa de su comportamiento. La fe sin obras es muerta. Necio eres, dice. ¿Quieres evidencia de que la fe sin obras es inútil? Mire, la Biblia nos dice que nos alejemos de las obras de la carne, que es nuestra energía tratando de hacer la obra de Dios, pero hay una diferencia entre las obras de la carne y la obra de Dios. Jesús dijo, yo te he dado gloria en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese y yo amo eso. Quiero terminar la obra que Dios me dio que hiciera, pero no quiero vivir mi vida en mi fuerza tratando de hacer lo que solo Dios puede. William Law quien falleció hace tiempo fue autor de libros acerca de la santidad, un llamado serio a una devota y santa vida por William Law. Estamos seguros que él será misericordioso a nuestras inevitables debilidades y enfermedades, o sea, a tales fracasos como lo son el efecto de la ignorancia o las sorpresas y aún no tenemos razón alguna de esperar la misma misericordia hacia esos pecados en los cuales vivimos por la falta de intención a evitarlos y eso me gusta. Él dijo, mire, si es ignorante, no conoce otra cosa mejor. Dios mostrará misericordia, pero si sabe hacer el bien y hace el mal, ya es otra historia. así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles, hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!